Chicas de nuevo, bueno pues nada más para enseñarles los productos nuevos de esta campaña 14 que nos trae Arabella, bueno ahorita que me fijé creo que no son muchos, algunos siento que ya habían estado antes pero dejaron de sacarlos, ahora los están poniendo como nuevos no sé, pero bueno se los voy a enseñar rápido. Aprovecho también para comentarles que me han estado preguntando seguido en los videos como me inscribo a Arabella, como me inscribo a Abón, que me conviene vender más Jade, Abón o Arabella, bueno pues yo tengo un video en el canal que lo voy a volver a subir, lo voy a volver a editar, voy a cortar una parte en donde hablo de perfumes y voy a dejar solamente como te puedes inscribir, la forma en la que te puedes inscribir a Arabella, que es muy sencillo. Se los voy a subir después para que salgan de dudas, bueno pues comenzamos con pues esta nueva que es un body mist floral frutal, úsala en cualquier momento del día, 70 pesos, vamos a ver a que huele aquí porque no, no la froté, pues no le distingo eh, no le distingo la verdad. No, no le distingo, pero bueno dice que es floral frutal, pues se ve padre ¿no? pues la verdad es que te imaginas poniéndotela y siendo así este con el mismo atuendo ¿no? o no sé, pero bueno se ve padre. Es esa, este, este de aquí, que es colgante de esfera facetada roja, que pues bueno son este, son productos, son protectores contra energías malignas y ayudan a traer la prosperidad en diferentes áreas de tu vida, pues aquí viene el significado de este, de este colgante en 44 pesos. Aquí viene todo esto, esta pulsera está padre, este es un llavero, pues todo es como protección para malas vibras ¿no? para traer la suerte, el dinero, el amor, es esta crema para, para peinar, la hidratación que tus rizos necesitan, crema hidratante para rizos con aceite de almendras, pues pruébala a 50 pesos, después, pues es esa, a ver si no me confundo aquí con las hojas, ah es esta, la línea que del, de la máscara para pestañas que me mandaron, pues nada más es esta y, estos crayones, no hay más, pensé que iba a ser una línea más completa, por ejemplo, cremas, este, un maquillaje, todo eso ¿no? un maquillaje básicamente porque pues la vitamina C actúa también en la piel y así, entonces, pues nada más es el, la máscara y estos crayones, que vienen, pues son los nuevos, y, a, este, Queen, esta, dije, se la reina, se la reina en el corazón de todos, chicas yo les había comentado ya que la bisutería de Arabella no sale buena, pero bueno, hay tips para conservar tu bisutería que después ya se los estaré compartiendo en algún video, ¿ok? que no sale buena pero podemos hacer que resista un poquito más, pues es este, pues ahorita incluso si se nos antoja comprar así porque no hay nada abierto de tiendas, si se antoja comprar, este nuevo, este de, de limpia, 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 limpia tu bisutería, ahora, salió una solución para limpiar oro que es esta, esta de aquí abajo está la amarilla, en 40 pesos, ahí podrás limpiar tu, pues tu bisutería, eh, tu, tu oro, por si tienes oro, esa es una solución especial para limpiar tu, tu oro, esta, esta ya la había visto alguna vez, esta ancla, esta pulsera ancla para caballero, yo recuerdo ya haberla visto, pero no sé, a lo mejor me equivoco, estos también, ¿no? para limpiar los oídos, yo también recuerdo ya haberlos visto en otras campañas, pero los están poniendo como nuevos, o los otros que son, creo que los otros a lo mejor tienen otra función, puede ser, estos vestidos, que también son nuevos, estos dos, este y este, 319, pues no sé si a alguien le agrade la ropa de aquí de Arabella, yo he pedido al menos un mallón, y un vestido, pues el vestido no estaba de tan mala calidad, por ahí anda el video, es un vestido gris, no estaba tan de mala, bueno, de hecho no está tan de mala calidad, pero este, siento que me quedó un poco grande, más bien yo creo que si son las tallas exactas, y, y está un poco grande, pues estos dos, y estos, aroma delicioso, tutti frutti, labial líquido, alta pigmentación, en 5 tonos, aquí están los tonos, por 50 pesos, y, pues ya, pues ya nada más, esos son los productos nuevos, que nos trae la campaña 14 de Arabella chicas, para que pues los chequen, lo demás, ya lo hemos visto, ya lo conocemos, pero bueno, estos son los productos nuevos, ay perdón, creo que no son muchos, es que no tengo respaldo, y me lastimo la espalda, bueno, como les comentaba, les voy a subir el video, en donde les explico, como se pueden inscribir a Arabella, y yo creo que para el, para la próxima caja, que me llegue, el siguiente unboxing, voy a estar pidiendo, pura bisutería, pues vamos a ver, vamos a darle una segunda oportunidad, pero voy a enseñarles, también ese tip, para conservar tu bisutería, después se los enseñaré, bueno chicas, nada más es el video, de los productos nuevos, de campaña 14, y bueno, pues yo las estoy viendo, en un próximo video, nos vemos,